La institución es una institución que ahorita la encontramos en calma, está tranquila, está trabajando, estamos desarrollando nuestras actividades de manera muy normal, sin sobresaltos, cada quien está ahorita en lo suyo. Y bueno, pues ese es el tecnológico que nosotros aspiramos a conducir. Esperemos que con la llegada de un servidor y el apoyo de todos mis compañeros de trabajo, tengamos una institución tranquila. ¿Cuáles serán las prioridades de usted como director? Bueno, la principal prioridad es que nuestra administración sea una administración armónica, unida, con un mismo proyecto todos, tanto la parte sindical como la parte estudiantil y sobre todo que siempre tengamos presente que el tecnológico es nuestra prioridad y es el punto donde debemos de converger para llevar al tecnológico al lugar que se merece y que sea siempre un tecnológico que esté siempre en la mejora continua. Señor, mucho se ha hablado acerca del tema de educación a distancia, es conocido por muchas personas que parte de estos trabajadores de hecho tienen demandada a la institución, en este sentido ¿cómo se abordará el tema? Mire, ya de hecho con los trabajadores de esta importante área del tecnológico que es lo de educación a distancia ya estamos platicando, ya estamos tratando de destrabar esa situación, hay algunos ajustes que tenemos que hacer por ahí pero la disposición de ellos como trabajadores está a favor del tecnológico y a favor mío porque en un tiempo fui jefe de ellos entonces eso me ha permitido platicar con ellos muy abiertamente y tratar de poner cierto orden por ahí. Se había comentado también que se presentaba ausentismo en algunas de las sedes al interior del estado, ¿esto es así? Yo tengo un programa ya trazado de visitar todas las unidades de educación a distancia a partir de la siguiente semana empezaremos a visitar las unidades y bueno pues ahí haremos un diagnóstico de cómo está la situación y tenga la seguridad de que pondremos por ahí orden.